Buenas tardes a todos queridos camaradas, hermanos y hermanas del quinto motor el motor decisivo, el motor comunal bueno miren, apenas está llegando la gigantesca marcha vamos a darle un aplauso a la marcha del poder comunal del motor comunal que ha recorrido los kilómetros de Caracas la marcha de la paz, ahí vienen la marcha de la alegría como nosotros somos víctimas de censura oído, vamos a sentarnos los que tengan silla como nosotros somos víctimas de censura permanente como la paz y la construcción del país es censurada por los medios burgueses y es manipulada y somos invisibles para ser visibles con Bococadena Nacional de Radio y Televisión para que el pueblo sea visible en su trabajo y en su amor por la patria adelante bienvenidos y bienvenidos a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz vamos a darle las buenas tardes a toda la patria venezolana aquí está el pueblo que ama el pueblo de la paz el pueblo que construye, que trabaja el pueblo que hace el milagro todos los días de que tengamos patria buenas tardes Venezuela aquí estamos en el quinto motor de la patria quinto motor del poder comunal bueno, quise convocar esta cadena contra la censura el veto y la manipulación el poder popular el poder comunal bueno, vamos entonces apenas está llegando la gigantesca marcha del quinto motor la marcha del poder comunal esto si es una marcha de paz esto si es una marcha de poder popular que viva el poder comunal vamos entonces a iniciar el acto de activación y aceleración del quinto motor adelante compañera Marisabela Godoy viceministra de comunas adelante bueno presidente un aplauso una bulla del poder popular presentes aquí de todo lo largo y ancho del país más de 45.000 consejos comunales más de 1.500 comunas más de 300 movimientos populares vinimos a demostrar al ejército que va a encender el motor del quinto motor de la economía comunal y socialista un motor transversal un motor transversal al motor del agroalimentario un motor transversal al forestal a la industrial todo un tejido nacional para el fortalecimiento de la economía local de la economía comunal vamos a escuchar inmediatamente a parte de sus protagonistas dos voceros comandante de comunas conformados una joven muchacha productora comunera ya de una comuna Minas de Buría en el estado Lara y por allá el compañero Silvano de una comuna agroindustrial en el estado portuguesa su experiencia sus potencialidades y su compromiso con la agenda bolivariana y su compromiso con la paz y la estabilidad de nuestro proyecto revolucionario vamos a recibir con fuerza a la compañera comunera de Minas de Buría buenas tardes Venezuela buenas tardes comuneros comuneras productores productoras nuestro presidente nuestro presidente obrero Nicolás Maduro este bueno mi nombre es Isli Castellano de la comuna socialista Minas de Buría del estado Lara Chávez vive aquí estamos activando el quinto motor de la economía comunal con nuestro plan de siembra nosotros fuimos beneficiados con 400 hectáreas de maíz blanco estamos produciendo aquí la derecha indica que las comunas no producen que las comunas no producen mira Isli 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 Glisset castellano Escalona exactamente de los Escalonas de Vizcocuy no de portuguesa portuguesa mira son primos mira Isli tiene 22 años es la juventud comunera del país 22 años y ustedes están produciendo en 400 hectáreas estamos produciendo en estos momentos que están produciendo exactamente estamos bueno estamos activando la siembra de 400 hectáreas de maíz no obstante eso estamos produciendo 10 hectáreas de ocumo 10 hectáreas de oñame estamos activando la siembra de yuca de 20 hectáreas este bovino porcino de porcino tenemos 5 grajas integrales una que es motor de las otras 4 que estamos activando ya hemos recibido dos visitas una de nuestra ministra y la segunda de nuestra compañera María Isabel y nuestra Carmen Meléndez correcto la almiranta en jefa tú pareces hija de la almiranta en jefa verdad Isli se parece la almiranta en jefa la juventud en jefe mira y como está la organización para el trabajo la motivación para el trabajo bueno estamos dando pasos firmes firmes consolidados estamos es Buría porque va a hablar de mi hermosa Buría es un es un pueblo que es totalmente lentamente chavista revolucionario a la vanguardia de este proceso como debe ser para construir patria para hacer la felicidad ahora ustedes han pensado todo el proceso aguas abajo una vez que tengan la cosecha del maíz y luego la nueva siembra la nueva cosecha han pensado todos los procesos que tienen que ver con la comercialización distribución de ese maíz para donde va a ir y como va a llegar el maíz al hogar del venezolano y no a la mano del bachaquero ustedes han pensado eso netamente es más nosotros tenemos un centro de distribución acopio que estamos activando bueno ya está activo mejor dicho hemos participado ya casi en 145 mercados comunales ya ahorita es una sumatoria de 215 estamos viendo visionando la distribución directa de ese producto de ese maíz una parte irá para los hilos para seguir fortaleciendo el sistema alimentario y otra será distribuida de manera comunal que llegue ese maíz a cada uno en su casa ya debemos dejar de comer este ya esa harina ese sistema que nos crearon de consumismo ya es hora que agarremos nuestras creencias nuestras culturas ya nosotros tenemos que llegar a la vanguardia nuestros poderes de base tenemos que ya crear políticas territoriales que construya que sigamos produciendo que fortalezcamos fortalezcamos este proceso hemos perdido la cultura de comer sano entonces nosotros como Minas de Buría como las comunas de Lara como las comunas de Venezuela tenemos que fortalecer ese sistema productivo tenemos que fortalecerlo y que esa distribución llegue a cada uno de los venezolanos porque se están desvirtuando se está yendo la comida para otros sitios se están mandando los maíz para Lorenzo Mendoza para que siga haciendo su fachada bueno camarada es donde yo les digo a ustedes tenemos que pensar en todo aquí tenemos una experiencia comunal productiva 400 hectáreas que es bastante tierra verdad para un proyecto que se vaya haciendo productivo y eficiente eficiente y sostenible ahora tenemos que pensar muy clara y seriamente en el proceso de distribución y comercialización de todos los productos porque al final donde nos tienen digamos pulverizado el proceso económico en Venezuela es la penetración que ha logrado el capitalismo parasitario y bachajero de los sistemas distributivos y comercializadores que están en manos del capitalismo y entonces viene un grupo de productores del campo con tanto esfuerzo igual que de pescadores aquí está el ministro de pesca lo estábamos diciendo en estos días con tanto esfuerzo que traen el pescado a a a la playa y vienen los especuladores le compran por cuatro riales el pescado y se lo venden dos mil por ciento más al pueblo así que la batalla contra la guerra económica tenemos que ganarla en el proceso productivo y en el proceso de distribución y aseguramiento a través de los CLAT que los productos lleguen al pueblo venezolano esa es la gran batalla que tenemos que ganar está entrando la marcha mira batallones de refuerzo popular en la calle bueno Isli muchas gracias querida un aplauso a esta compañera de la juventud 22 años ahora vamos a ver otra experiencia Marisabel y vamos a darle la palabra inmediatamente a Silvano comuna agroindustrial en el estado portuguesa arriba las comunas rurales y campesinas muy buenas tardes comandante amigo presidente aquí estamos el pueblo restiado firmes con el legado del comandante Chávez un saludo al pueblo bolivariano al pueblo que resiste al pueblo que da un ejemplo en el mundo de la capacidad de revertir una guerra económica que la ganamos prácticamente comandante quiero decirle la experiencia maravillosa que tenemos en la experiencia comunal y me permite presidente recordar al maestro Simón Rodríguez ya anciano de 80 años en una ciudad retirada en Ecuador la Tunga donde él escribió su último escrito cuando se refirió a la toparquía al gobierno más perfecto refiriéndose a la comuna al gobierno del pueblo para el pueblo y eso es realidad hoy en Venezuela gracias al comandante Chávez y a la continuidad y el legado que continúa tomando el presidente Nicolás Maduro esta experiencia maravillosa donde los recursos son direccionados al poder popular a través de los sistemas financieros como el fondo de compensación territorial del consejo federal de gobierno y todas las instituciones financieras en relación a la agricultura al ministerio de cultura y tierra tenemos presente al camarada Wilma Castro Soteldo un baluarte en la revolución bolivariana aquí tenemos también camaradas la experiencia en el estado portuguesa para no hacerlo muy personal pero son 535 hectáreas con 32 productores mira Silvano perdona que te interrumpa brevemente tú has hablado de Simón Rodríguez atención yo estaba en la noche escribiendo estaba escribiendo un prólogo revisando el escrito del prólogo para un libro de un intelectual español que escribió el pensamiento económico de Hugo Chávez yo creo Aristóbulo nosotros deberíamos imprimir unos 100.000 ejemplares este libro y mandarlo a todas las comunas y consejos comunales para el estudio profundo creo que es el libro más completo hecho por el economista y escritor Alfredo Serrano de España español de Cádiz y tú nombraste ahora Simón Rodríguez y en este prólogo que estaba revisando para la edición que vamos a hacer de este libro yo cito a Simón Rodríguez en 1830 Simón Rodríguez Aristóbulo dice en uno de los escritos y creo que esto debe convertirse compañeros del Ministerio de Comunas de la Vicepresidencia del Socialismo Territorial en un concepto consigna vamos a llamarlo así concepto consigna concepto porque es una verdad una fuerza que nos guía y consigna porque lo tengamos en todos lados ¿verdad? el sol está bravo ¿verdad? tan rojito mire este está rojo rojito mire tiene la nariz roja cuando llega a la casa la mujer le decía ¿dónde estabas tú? ¿tú no estabas en Caracas? ¿ah? estás en la playa ¿ah? tomaste que todo malo vale pues ahora fíjate lo que dice Simón Rodríguez desde Arequipa en el sistema antieconómico propiamente llamado de concurrencia o de oposición el productor es víctima del consumidor y ambos productor y consumidor lo vienen a ser víctima del capitalista especulador cada uno para sí y Dios para todos es su máxima sin advertir Simón Rodríguez sin advertir que el Dios para todos social quiere decir y aquí está el concepto consigna que cada uno piensa en todos si quiere que todos piensen en él ese es nuestro concepto del socialismo cada uno piensa en todos piensa en el pueblo en la patria en la familia para que todos piensen en nosotros en cada uno de nosotros el pensamiento socialista de Simón Rodríguez que está en la raíz nuestra el socialismo bolivariano es de raíz netamente venezolana latinoamericana por eso por eso es un socialismo auténtico o inventamos o erramos o erramos adelante Silvano gracias presidente le comentaba presidente que hay unos rescates que estaban en manos de las transnacionales Murphi en el estado portuguesa y esas tierras son colectivas aquí hay en esta gran marcha productores y campesinos de esos rescates que están presentes con nosotros y ellos son beneficiados en este plan de siembra del plan comunal y esas son tierras 100% productivas eso es importante recargarlo también de de esa cantidad de superficie de 535 hectáreas de 535 hectáreas son 32 productores bajo una óptica maravillosa para empoderar al poder popular de esos recursos financieros que son retornables eso no había sucedido en la historia republicana de Venezuela hoy el poder popular literalmente se está empoderando de los medios de producción y tenemos que aniquilarlo comandante es el momento el pueblo te acompaña firmemente nosotros que venimos de los campos y tú lo conoces muy bien el pueblo está a la disposición para convertir los fusiles en arados queremos paz pero si nos encuentran en el terreno que sea ahí estaremos para defender la patria así será Silvano mira Silvano fíjense ustedes compañero vicepresidente Aristóbulo compañero vicepresidente de economía Pérez Abad ministros están aquí vicepresidente social Arriaza está el ministro de RAS está el ministro del trabajo el ministro de frontera está el ministro de pesca de pesca y acuicultura compañeros nosotros tenemos que jugarnos todo todo nuestro destino todo nuestro trabajo y toda nuestra vida con el poder popular el poder comunal darle todo el poder al pueblo yo estoy de acuerdo con Silvano y eso tiene que traducirse en decisiones y en medidas acciones concretas confiar en el pueblo convocarlo miren yo les digo estamos en esta plaza Diego Ibarra esta plaza Diego Ibarra bueno ahora es una plaza hermosa es un anfiteatro pues porque la recuperó la revolución bolivariana y nuestro alcalde Jorge Rodríguez un aplauso a nuestro alcalde valiente combatiente ya nos va a hacer algunos comentarios que tiene Jorge tiene información de última hora pendiente esto era un desastre aquí no sé si ustedes lo conocieron lo llamaban Saigón tenía varios pisos un antro de prostitución tráfico de drogas bachakerismo desastre esto es un ejemplo de lo que hay que hacer con Venezuela un día se tomó la decisión vamos a convertir ese desastre en una plaza para el pueblo para compartir para los niños y aquí se logró miren yo conozco estas calles Silvano en esta esquina que queda aquí al lado de la iglesia el 27 de febrero de 1989 me salvé por un microsegundo de ser atravesado por una bala de fal pero el muchacho que estaba detrás mío bueno cayó de largo a largo miles miles de hombres y mujeres fueron masacrados en esta caraca porque la miseria no había poder popular el poder que había era el poder de la miseria del atraso del hambre del desempleo la revolución vino a reivindicar y a regenerar a Venezuela y a convertirla a este pueblo que ayer fue pobre que ayer estuvo en la miseria a convertirle un pueblo digno trabajador con cultura con una idea a Silvano seguro que tú o cualquiera de nosotros si hubiera continuado el curso de esa cuarta república de miseria estuviéramos en eso no estuviéramos ahorita soñando y pensando y trabajando en otra Venezuela no estuviéramos empoderados y lo mas grande que tiene la revolución es el poder que tiene el pueblo para hacer para decidir y eso hay que incrementarlo ministro ministra no es una consigna esto no es para gritar solo una consigna un canto es para hacerlo hay que confiar en el pueblo por eso yo creé los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP y he dado la orden de todo el poder para los CLAP primero los CLAP después los demás hay que romper todas las cadenas que nos oprimen hoy ¿cuáles son las cadenas que nos oprimen hoy? las cadenas del parasitismo bachaquero las cadenas del pelucón yo si estoy listo ministro compañero compañera yo estoy listo para entregarle al poder comunal las plantas que haya parado cualquier pelucón en este país planta parada planta entregada al pueblo pero vamos a hacerlo carajo lleva la hora de hacerlo estoy listo para hacerlo y radicalizar la revolución ha llegado la hora sin vacilación pues vacilar es perderse camarada o lo hacemos o lo hacemos pero hace falta gobierno y pueblo así unidos como hicimos cuando el paro petrolero por un lado pararon PDVSA y por otro lado vino la clase obrera y tomó la industria petrolera hasta el día de hoy y para siempre porque los burgueses se creían imprescindibles no, la industria petrolera no va a funcionar sin nosotros siguió funcionando y ahora mejor porque por primera vez el petróleo ha llegado al pueblo convertido en vivienda en educación en vida así que vamos a hacerlo pues vamos a hacerlo ustedes me van a acompañar a recuperar todas las plantas paralizadas por la burguesía ustedes me van a acompañar en el combate frontal para derrotar el parasitismo bueno yo creo que es la decisión más importante del día de hoy pero vamos a hacerlo y el que no quiera trabajar que se vaya y el que quiera trabajar vamos juntos vamos unidos estoy decidido y quiero hacerlo el que no quiera trabajar que se vaya pero este pueblo necesita que toda su estructura económica esté funcionando y si la burguesía la abandona el pueblo la toma es el poder silbano que tú dices silbano dice una cosa que es muy cierta sin la burguesía la que se vaya no Todo tiene su momento bajo el cielo de esta patria. Y esta revolución, como dice Silvano, es admirable en nuestro pueblo, como nuestro pueblo resiste al ataque económico. Y uno ve a estos bandidos, pues, mientras nosotros estamos trabajando todos los días. Ellos andan todos los días tratando de encender una mecha y de quemar Venezuela. Es admirable cómo nuestro pueblo resiste con su conciencia, con su amor. Y esa resistencia merece de nosotros mayor y mejor acción gubernamental. Que el gobierno se ponga a la altura de la resistencia del pueblo, de la capacidad del pueblo, de las exigencias del pueblo. Tenemos que estar a la altura del pueblo. Y tenemos, yo ayer tomé, firmé un nuevo decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. Y agregué nuevas acciones para derrotar el golpe de Estado en marcha y derrotar la guerra económica. Seguirla conteniendo y derrotarla definitivamente. En el marco de ese decreto vigente, en la República Bolivariana de Venezuela, tomemos todas las acciones para recuperar el aparato productivo que está siendo paralizado por la burguesía. Estoy de acuerdo, Silvano. Aprobado. Aprobado. Gracias, comandante. Para despedirme, quisiera dejar un mensaje de optimismo. Ningún día es suficiente para recordar a Chávez. No sé si me explico. Chávez es el pueblo, es el sentimiento, las raíces de este pueblo venezolano. Gracias, comandante. Silvano no tocó el alma. Silvano nos tocó el alma. Sigue llegando la marcha. Vamos a hacer un pase a Varinas. Hoy estamos activando, acelerando, porque ya está activado, el quinto motor de la economía del poder comunal. Son miles de hombres y mujeres en consejos comunales, ¿verdad? Vamos a saludar a la gobernadora del estado, COGEDE, gobernadora comunal, Erika del Valle Faría Peña. Fíjense ustedes. El quinto motor. Yo tengo aquí los motores. Que hemos venido activando y unificando todos los sectores productivos. Todos, todos, sin exclusión. Todo el que quiera trabajar, bienvenido. Lo recibimos con un abrazo. Todos. Y con un beso también. Hemos conformado 15 motores. Y en cada motor una política, una decisión, un conjunto de acciones. En cada motor avanzando, en algunos más rápido que en otros. El primer motor, el agroalimentario. El segundo motor, el farmacéutico, uniendo toda la capacidad productiva nacional. El tercer motor, el motor industrial. Miren, se pierde de vista la capacidad que se está recuperando de producción en el país. Y yo les digo. La inmensa mayoría de los empresarios industriales del país están produciendo y con ganas de trabajar. Aquí nadie está lloriqueando. Por eso digo, quien se quiera parar para sabotear el país, bueno, que se vaya de este país. O el que lo haga por sabotear al pueblo, hay que ponerle los ganchos y mandarlo para la PGR. Para la PGB, que se llama. En cuarto lugar, fíjense ustedes, pusimos el motor de las nuevas exportaciones. Porque, saben ustedes, el promedio de ingreso en el año a nivel petrolero está en 27 dólares el barril. cuando fue de 100 dólares hace dos años, tres, cuatro, cinco, seis años. Por eso tenemos que activar nuevas fuentes de captación de riqueza internacional. Y yo les puedo decir, el cuarto motor va viento en popa, con el ministro compañero Jesús Farías al frente. Y el quinto motor, el motor de la economía comunal, social y socialista. El gran motor del poder popular. que debe ser como hemos hecho hoy, Aristóbulo. Por un lado, la fuerza popular en la calle, mostrando el músculo, garantizando la paz, como hace la muchacha, mira, mira el músculo allá, mira. Garantizando la paz, y por otro lado, sin perder un segundo, como dice Silvano, trabajando, 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 produciendo, produciendo y haciendo la revolución socialista desde la economía comunal, desde la economía de la comunidad, desde la economía local. El concepto de la economía local, de carácter social, del carácter comunal. Y vamos a mostrar una prueba, pues, para que toda Venezuela, mientras termina de llegar esta marcha, yo creo que a los marchistas pueden irse aquí, a la zona central de la Plaza Diego Ibarra. Ahí hay bastante espacio. Vamos a darle agua. Mira, está llegando Foforito, que venía de marchar. Un aplauso a Foforito. Haciendo ejercicio. Miren, vamos directo a Barinas, municipio Pedraza, parroquia Ciudad Bolivia. Saludo a Bolivia, hermano Evo Morales, desde aquí. Allá se encuentran los compañeros de la planta procesadora de alimento extrusado para Cachamas La Unión. Una planta procesadora de las cachamas. Tenemos el pase listo. Vamos a darle el pase a la compañera Zenaida Gallardo, secretaria de gobierno de Barinas, para que nos muestren y le muestren a todo el país los milagros, los logros, el avance del quinto motor, el motor de la economía comunal en el estado Barinas. Adelante, compañera. Bien, Venezuela, buenas tardes desde Barinas, cuna de la revolución bolivariana y hoy más que nunca chavista. Estamos haciendo presencia en el municipio Pedraza, específicamente desde la comuna La Unión. Este ejercicio que es el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, aquí materializándose, convirtiéndose en realidad como lo es que el poder popular organizado haga posibles realidades como esta y es echar a andar, apalancar, empoderarse de una planta de producción de alimento. Y es por ello que en nombre de nuestro gobernador revolucionario, profesor Adán Chávez, saludamos a todo el país. En medio de esta guerra económica, presidente obrero, presidente Nicolás Maduro, usted cuenta con un pueblo organizado y es por ello que desde esta tierra que tiene por herencia ese legado imperecedero del comandante Chávez, le decimos no le fallaremos comandante, no le fallaremos a usted presidente, no le fallaremos a nuestra querida patria. Estamos acá en el municipio Pedraza, específicamente en la comunidad de Mijagua, una comuna que abarca 13 consejos comunales en este ejercicio de empoderamiento del pueblo y donde se unen un aproximado de 61.000 hectáreas productivas y en esta planta donde van a rimar los productores de la zona estaremos también aportando desde esta querida varina un grano de arena, un esfuerzo mancomunado y más aún viniendo de las manos del pueblo sabemos que está garantizado el éxito para la contribución para el empoderamiento de lo que es la economía productiva comunal. Este motor en donde el pueblo se convierte en llamarada en esfuerzo humano está también latente, activado y productivo desde varina. Para compartir estas experiencias vamos también a oír a un responsable que a nivel municipal está al frente también de una gestión revolucionaria como lo es el camarada Alcides Molina alcalde del municipio Pedraza. Sí, buenas tardes presidente, un saludo patriota y revolucionario. Gracias profesora Zenaida Gallardo en nombre del gobierno regional de nuestro gobernador profesor Adán Chávez del gobierno municipal y del poder popular. Es el empoderamiento señor presidente legado de nuestro comandante presidente Chávez. Acá estamos en el municipio Pedraza del estado de Harinas en la comuna La Unión Consejo Comunal Mijagua Mijao con una conformación de 13 consejos comunales y esta planta extraordinaria que ya arranca en funcionamiento en su primera línea de alimentos para bovinos porcinos aves y cachamas este es un municipio que es primer lugar en el estado tenemos 300 lagunas de cachama y somos primer productor en cachama del estado y es por eso que agradecemos primeramente a Dios y agradecemos a usted señor presidente continuar con el legado de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez que es apoderar a nuestro pueblo hoy se corrobora que las pretensiones de la derecha de privatizar totalmente lo que es los medios de producción hoy queda claro que el poder del pueblo está por encima organizado de cualquier pretensión individual y hoy es testimonio con esta planta extraordinaria que va a producir 1500 kilos por hora de alimento y que viene a apalancar a unos 1120 productores que conforman en las 62.000 hectáreas que conforma esta comuna la unión de nuestro municipio Pedraza de manera que desde acá un saludo revolucionario y nuestra confianza nuestra fe esta comuna también está financiada por el estado venezolano para producir 1134 hectáreas entre maíz y arroz de manera que tienen asegurado también los la materia prima para procesarla y llevarla hasta el término final en un conjunto con el matadero Pedro Pérez Delgado también de nuestro municipio un OPS de producción social que va a suministrar también la harina de sangre y la harina de hueso para la mezcla y producir los alimentos de manera que de esta forma estamos pues impulsando y dándole el desarrollo y contribuyendo con la producción de nuestro país pero también combatiendo la guerra económica combatiendo la especulación y el acaparamiento combatiendolo con el pueblo con el apoderamiento del pueblo con el poder popular un saludo señor presidente desde acá desde el municipio Pedraza del estado Barina también quiero informar señor presidente que esta donde estamos ubicados es la vía local 5 que conduce hasta Maporá la parroquia Ignacio Briseño ruta de los libertadores sueño de nuestro de nuestro gigante presidente Chávez donde se está construyendo el puente más importante del estado sobre el río Caparo en el puerto de Boca de Anaro usted señor presidente con mucha interesa en el aeropuerto de Barinas recibió pues este ese punto de cuenta y sabemos que lo viene impulsando para materializar y desarrollar este eje completo en esa columna vertebral de vialidad y de productores Dios lo bendiga señor presidente y siga impulsando este proyecto que es el empoderamiento del pueblo participando con el legado de la patria de nuestro comandante presidente Chávez quiero dejar pues en el uso de la palabra al ingeniero Ángel Barrios quien está al frente de con un equipo de hombres y mujeres del poder popular al frente del funcionamiento de esta importante empresa de producción social Buenas tardes camarada presidente recibo un cordial saludo patriota revolucionario bolivariano antiimperialista y profundamente chavista desde la comuna socialista de la unión esta comuna camarada presidente es una comuna que mayormente la componen consejos comunales rurales dedicados a la producción de maíz yuca ñame arroz todo lo que son los cereales y la producción de peces en cautiverio lo que es la acuicultura el desarrollo de la cachama en cautiverio somos uno de los principales rubros que producimos aquí en esta zona así que en en este en este orden de idea presidente queremos agradecerle desde el seno de nuestra comuna el apoyo que su gobierno gobierno revolucionario le ha dado a la organización popular esta es planta que hoy estamos inaugurando que tiene una capacidad de 1500 kilos hora en la producción de alimentos para cachama y tenemos una producción por la línea de un alimento multipropósito de 1500 kilos hora también que viene a apalancar pues el desarrollo productivo en la zona queremos presidente agradecerle el apoyo que el gobierno bolivariano nos ha dado porque esto es realmente la expresión de lo que es la revolución de lo que es el vivir en socialismo adelante presidente bueno un aplauso desde aquí a Varinas esta planta de alimentos que está en manos del poder popular forma parte del sistema económico del motor del motor número 5 el motor de la economía comunal la economía socialista la nueva economía la economía como dice Simón Rodríguez desde 1830 Simón Rodríguez nos lo dejó como herencia de lo que de lo que debe ser de lo que debe ser él llamaba el capitalismo el sistema antieconómico nosotros decimos la nueva economía un verdadero sistema económico un sistema puesto al servicio de la felicidad y de la satisfacción de las necesidades humanas como es el socialismo decía Simón Rodríguez que cada uno piensa en todos si quiere que todos piensen en el socialismo socialismo muy bien Marina desde aquí nuestro reconocimiento y mantengan el impulso de trabajo 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 disciplina producción y ahora nos vamos para Carabobo pase de la economía comunal en el estado Carabobo y nos vamos a la empresa recuperada Cloros de Venezuela para mostrar como la clase obrera si puede solo la clase obrera puede allá está compañero Rafael Gómez Gómez gerente de la planta Andrés Torres Junior Bracho vocero del consejo de trabajadores Dino Sánchez Sánchez vocero del consejo presidencial de trabajadores Yuli Muñoz gerente de ventas de cloros y el compañero Marcial Arenas viceministro de industrias básicas le voy a dar el pase para que ustedes demuestren a nuestra patria el esfuerzo y los logros que han hecho en una empresa recuperada que fue abandonada por un burgués de la noche a la mañana y dejó a los trabajadores en la estacada adelante compañero Chávez vive un saludo revolucionario clasista y hebrevista presidente aquí estamos los trabajadores de cloro dando la cara aquí acompañando la responsabilidad que usted nos dio de recuperar esta empresa cuando usted nos dijo empresa parada empresa tomada y eso hizo la clase trabajadora de cloro aquí estamos ya casi dos años de ese acto ilegal y vandálico que tuvo la transnacional y nosotros los trabajadores salimos adelante con su apoyo y aquí estamos ya casi dos años desarrollando este proceso productivo sin parar un solo día haciendo todo lo necesario para que esta empresa salga y de los números para el pueblo nosotros seguimos haciendo enlaces con otras comunidades porque queremos una nueva forma de distribución nosotros estamos acompañándolo en esta lucha con los bachakeros cambiando la forma de distribuir estamos haciendo convenios con 52 consejos comunales desarrollamos ventas directas en la comunidad en el barrio en la urbanización a precio justo donde llegamos conocemos a las personas escuchamos sus problemas igualmente tenemos el convenio con el general Tellería donde vamos a hacer ventas en los cuarteles en el corredor en la brigada blindada donde vamos a la casa militar y vendemos nuestro producto a la mano directo igualmente este nuevo proceso que queremos impulsar de distribución es con las empresas vecinas empresas del estado vamos hacemos un conglomerado de empresas donde cada empresa llega a la planta y da su producto a la clase trabajadora de manera directa hemos beneficiado en esta forma de distribución a 32.130 familias en este proyecto que está empezando fruto de la clase trabajadora aquí nos acompaña la comuna Guerrera de Tacarigua la cual ha sido un enlace y un apalancamiento de este proyecto que le estoy comentando nos acompaña la camarada Jenny Robles la cual le va a dar las palabras de este proyecto y los logros que hemos hecho hasta ahora un saludo revolucionario presidente muy buenas tardes querido presidente bueno nos encontramos aquí apoyando a todos estos trabajadores quienes han sido las personas que han recuperado esta empresa yo represento hoy a la comuna Guerrera de Tacarigua del municipio Huacara del sector Aragüita quienes estamos conformados por 26 consejos comunales y la persona que nos lideriza es la señora Yuri Farfán quien en pie de lucha conjuntamente con todos estos consejos comunales los apoyó cuando se quiso tomar esta empresa cuando tenía que ser el precio justo presidente venemos aquí para acompañarlos y para darle también impulso a este quinto motor porque nos queremos ser partícipes para que se acabe toda esta guerra económica de la cual todos hemos sido agraviados esta guerra económica este bachaqueo que existe la prioridad y la necesidad que tenemos todos la tenemos que abastecer trabajando y acompañando esta revolución porque sin revolución no podemos abarcar todo esto bueno la intencionalidad de esta empresa apoyando a las comunidades ha sido de que el aporte que quede dentro de nuestra comunidad se utilice para las necesidades de esta ha sido un máximo aporte nos han apoyado muchísimo queremos darle las gracias aquí con ellos verdad la revolución ha sido y será por parte de nosotros el impulso que nos ayuda a seguir trabajando querido presidente de verdad queremos apoyar este quinto motor y estas necesidades solamente las vamos a cumplir con esta revolución 26 consejos comunales que agradecen el apoyo que ha tenido por medio de esta empresa aquí estamos y aquí seguiremos confiamos en usted como así en su momento lo hizo el presidente Chávez de verdad reciba de nuestra parte el agradecimiento y muchas bendiciones para que esta empresa siga siendo lo que es en este momento presidente y aprovecho de ver esta oportunidad para darle un gran abrazo que ojalá lo tuviera aquí cerquita para dárselo pero es muy caluroso y un gran beso presidente lo quiero lo amo querido presidente presidente en nombre del ministerio de industrias básicas estratégica y socialista en apoyo al quinto motor de la economía comunal social y socialista estamos acá en Huacara la comuna y las industrias recuperadas respaldando a la economía del país estamos combatiendo la guerra económica con los misiles de la producción empresa parada empresa tomada el pueblo unido jamás será vencido miren lo que pasó cuando llegó los los trabajadores estaban en shock porque trabajaron un día se fueron para su casa y al otro día llegaron y estaba cerrada y el dueño de esta empresa se piró se fue pues y les dejó un mensaje esto está cerrado se acabó estábamos en plena guarimba 2014 derrotando la guarimba formaba parte de este grupo de gente que cree que parando su empresa nosotros nos vamos a rendir no nos conocen pues yo mandé inmediatamente el vicepresidente la primera reunión fue difícil porque había mucho trabajador allí que tenía mucho veneno los habían envenenado algunos compañeros yo le dije a Jorge Jorge escúchalo porque la clase obrera tiene un alma buena y si algún trabajador en algún momento se confunde si uno le dice la verdad y le tienden la mano ten la seguridad que vamos a salir como hermanos de ahí y fue lo que pasó todos los trabajadores se les garantizó su puesto de trabajo empezamos a recuperar la empresa y miren allí produciendo cloros de Venezuela todos los trabajadores con su trabajo garantizado ahora con un concepto comunal ahora con un concepto socialista es una experiencia exitosa Juanaria tú la conoces bueno yo quiero agradecerle a Jorge Arriaza y a Juanaria todo el apoyo que le han dado a estos muchachos de cloros de Venezuela Yuli y a todos ustedes allá y le he dicho de manera particular que hagamos un plan Yuli un plan de inversión para fortalecer actualizar las maquinarias la tecnología y expandir el proceso productivo de cloros de Venezuela y con el éxito que ustedes han tenido allí bueno ver si lo podemos multiplicar en otras regiones del país vamos a darle la palabra a esta mujer ¿verdad? Yuli ¿qué han hablado ustedes sobre las inversiones que hacen falta y sobre el proceso de expansión productiva que tenemos que asumir? adelante Yuli Buenas tardes presidente un placer nuevamente tener la oportunidad de conversar con ustedes un saludo a todo ese pueblo que lo está acompañando un saludo a todas las comunas un saludo a todo el tren ministerial efectivamente gracias al apoyo que hemos tenido del señor Arriaza no nos ha abandonado es nuestro lo sentimos como nuestro papá ahora tenemos otro papá que es el ministro Juan Arias que nos ha estado acompañando y nos ha estado enseñando y tutelando todo aquel estudio que debemos hacer desde el punto de vista financiero nos estamos apalancando con todo el equipo del recién nacido ministerio de industrias industrias básicas donde nos estamos estudiando las posibilidades de no solamente hacer producción nacional sino revisar las posibilidades de hacer estudios que nos permitan exportar para nosotros mismos garantizar las divisas para la reinversión en nuestro aparato productivo en nuestros equipos en nuestro mantenimiento en las posibilidades de revisar y explorar dentro del mercado nacional que alianza podemos hacer con otras empresas para impulsar este motor productivo y garantizar como lo decía el viceministro aquí que nos está acompañando garantizar a nivel nacional el sustento y acabar con la guerra económica con la mejor arma que tenemos los trabajadores que es definitivamente la producción producción la mejor arma que tiene Venezuela frente a la guerra económica es la producción como dice Yuli excelente miren los conceptos que tienen el conocimiento yo recuerdo perfecto cuando en el mes de septiembre 2014 llegó la noticia de que este empresario había abandonado la empresa y miren la moral que tienen la capacidad miren el concepto tomar una parte de la producción para exportarla y con las divisas que entren ellos poder hacer las inversiones en dólares para mejorar los equipos y producir más y producir mejor este es el pueblo consciente que ha formado la revolución que formó el comandante Hugo Chávez que seguimos formando todos los días un pueblo con capacidad un pueblo con valores 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 verdaderos de patria valores de trabajo acaban de decir también en la intervención algo que es muy importante yo me quiero referir a eso miren este niño vale se trajo su cara con el tricolor amarillo azul y rojo ahí está mira un aplauso este niño un saludo mira salió hoy a pasear con su papá y el papá lo levanta como su bandera máxima que bello miren el tema de los precios de los productos la revolución en todas las etapas antes de esta guerra económica durante la guerra económica y siempre tendrá un sistema de precios justos regulado pero de acuerdo a los costos de producción por ejemplo los compañeros de cloros empresas recuperadas están vendiendo por debajo del costo con precio de pérdida ahora yo estoy seguro que algunos productos de cloros estoy seguro tengo una información por ahí que caen en manos del bachakerismo lo venden dos mil por ciento más o miento entonces en este proceso de vigilar que la economía vaya tomando un ritmo cada vez de mayor aceleración productiva y un ritmo sano nosotros ministros de economía ministros de industria tenemos que poner el precio justo adaptado a los costos de producción de cloros y de todos los productos ahí están los azules mira trabajadores de cloro miren estoy seguro no solo en los productos de cloro en todos los productos del país que los precios a costo los precios justo son infinitamente muy muy pero infinitamente si se puede decir más bajo que los precios que colocan los bachaqueros y los parásitos en la calle pero necesitamos garantizar el costo de producción para que se mantenga la producción tanto en la industria socialista como en la industria privada ustedes están de acuerdo con ese concepto alguien no está de acuerdo con ese concepto porque este debate hay que darlo en la calle que nadie se confunda cuando nosotros tenemos que colocar nuevos precios a nivel del costo con un criterio de precios justo es para mantener la producción para garantizar la producción pero antes que eso yo ya he tomado las medidas de proteger el salario de proteger las pensiones y todas las veces que haya que proteger y aumentar salario y pensiones tenemos que hacerlo en el transcurso de este año no es fácil vencer la guerra económica pero la vamos enfrentando y como dijo Yuli la vamos a derrotar más temprano que tarde este pueblo vencerá sobre la guerra económica que le han impuesto los sectores de la oligarquía y de la derecha imperial bueno muchas gracias compañeros miren aquí hay un conjunto de anuncios muy importantes del motor primero el alcalde Jorge Rodríguez el jefe de gobierno Daniel Aponte de Caracas me han propuesto instalar a partir del miércoles que viene de manera permanente por 30 días en la plaza Diego Ibarra aquí en Caracas y en la plaza Caracas aquí mismo bueno porque están interconectadas me han propuesto instalar una gran exposición activa de los 15 motores de la agenda económica bolivariana para que el pueblo venga a inscribirse a participar a solicitar a proponer a partir del próximo miércoles 18 de mayo en la plaza Diego Ibarra y en la plaza Caracas se instala la gran feria de la agenda económica bolivariana para que todos puedan venir a participar de los 15 motores Jorge Rodríguez si nos puedes hacer un comentario por favor como no presidente solamente darle a las comuneras y comuneros de paz la bienvenida a esta plaza que es de ustedes porque esta es una plaza para el intercambio de ideas es una plaza para venir a sembrar paz a sembrar futuro a discutir acerca de los motores de esta agenda económica bolivariana con la que derrotaremos definitivamente la guerra económica nosotros en una oportunidad cometimos el error de darle permiso a la derecha violenta para que vinieran a esta plaza es la única oportunidad en que esta plaza ha sido dañada en esa oportunidad llenaron de sangre mancharon con sangre la fuente de esta plaza Diego Ibarra y aquí ha habido decenas centenas de marchas del pueblo organizado del pueblo de Caracas del pueblo de Venezuela ha habido festivales de teatro festivales de música exposiciones actos políticos y jamás el pueblo ha dañado lo que es suyo la plaza Diego Ibarra y los alrededores del casco central de Caracas por eso hemos dicho y lo recalcamos el jefe de gobierno de Caracas y el alcalde de Caracas que no vienen al centro a destruir el centro de la ciudad de Caracas la derecha violenta lo lamentamos pero no se vistan que no van permanentemente provocan permanentemente quieren sembrar violencia quieren venir acá presidente porque ya saben lo que todos saben que intentaron perpetrar un inmenso fraude un inmenso fraude con una de las opciones de mecanismo constitucional y aquí lo decimos con toda responsabilidad la derecha no quiere ningún referendo revocatorio si quisieran un referendo revocatorio lo hubieran activado cuando había tiempo para activarlo si quisieran un referendo revocatorio pongan cuidado a esto ellos tenían 30 días para recoger 200 mil firmas es decir algo así como 7 mil firmas diarias no lo hicieron sino que montaron una operación de marketing y dijeron que habían recogido 3 millones de firmas por eso están tan desesperados porque ya le agarramos la primera mentira no recogieron ni remotamente la mitad de esa cantidad y ahorita es que viene lo bueno este lunes empieza lo bueno este lunes los testigos de la patria del congreso de la patria de los partidos del gran pueblo patriótico del pueblo comunal empiezan junto al consejo electoral la revisión nombre por nombre firma por firma huella por huella cédula por cédula de lo que ellos entregaron allí y fíjense ya la primera fase que se cumplió que fuera a revisar las planillas y las cajas ya se empiezan a ver todas las cabras que ellos metieron allí pusieron otra vez a muertos a firmar pusieron otra vez a menores de edad y a extranjeros indocumentados a firmar y ya se va a saber a partir del lunes y cada vez que aparezca una situación irregular se la vamos a exponer al pueblo de Venezuela porque el pueblo de Venezuela tiene derecho de saber y después que revisemos las firmas nosotros estamos en la obligación de preguntarle a ustedes porque existe la posibilidad una posibilidad cierta de que hayan agarrado nóminas de bancos nóminas de corporaciones y de empresas comprometidas con el golpe de estado y las hayan puesto como si hubieran firmado porque hay firmas planas para tirar para el techo entonces el pueblo tiene derecho de saber mira yo quiero saber si yo estoy ahí porque yo no firmé para eso y tiene derecho de exigir que le retire su firma es decir ahorita es que empieza lo bueno por eso es que el señor gobernador de Miranda echa espuma por la boca y dice que yo estoy loco loco y todo te voy a revisar firma por firma nombre por nombre cédula por cédula y el que va a terminar como posible loco eres tú después que veamos todas esas firmas anda diciendo que yo es que estoy perturbado mire ya yo se lo dije una vez se lo repito aquí públicamente un reto vamos a hacernos el examen toxicológico de orina le doy 8 litros de agua de ventaja para medir metabolitos de alcalo y de cocaína para medir metabolitos de metanfetamina a ver quien va a dar positivo a ver quien tiene la psicosis tóxica a ver quien consume sustancia psicoactiva a bien quien está desequilibrado y quien no está porque creían que con sus operaciones comunicacionales y sus operaciones de marketing nosotros nos íbamos a quedar con esa ellos están diciendo que no revisen la firma usted las entregó y ahora las revisamos usted dijo que habían entregado 3 millones de firmas ni remotamente llegaron a la mitad y ahora vamos a ver los muertos que firmaron ahora vamos a ver a los que no están en el registro electoral que firmaron ahora vamos a ver las huellas que no existen las huellas repetidas la caligrafía similar las planas por eso hemos dicho con toda responsabilidad aquí no va a haber referéndum por muchas razones una de ellas es que la derecha no quiere referendo la derecha quiere es sembrar violencia hoy lo dijo otra vez Capriles Radonsky dijo que si no hay referendo que se tengan a las consecuencias nosotros le decimos sal para lo claro en lo claro te esperamos en las calles te esperamos si viernes con violencia resistencia del pueblo de Venezuela resistencia del pueblo humilde del pueblo democrático del pueblo de paz de Venezuela gracias presidente mira usted no aguanta una pedida Jorge Rodríguez bueno Jorge Rodríguez entonces vamos a organizar una bella y muy activa fíjense ministro compañero viceministro y viceministra ministra bueno vamos a mandarle un saludo aquí a la compañera Isis Ochoa ministra de comuna que anda guardando un debido descanso y reposo médico tranquilita usted ahí tranquilita porque Isis es acelerada tranquilita que todo va pa'lante de aquí de aquí le enviamos un saludo a la camarada Isis Guara Guarita de la juventud Guara bueno Jorge Rodríguez trajo la pimienta si alguno se estaba durmiendo se despertó Jorge Rodríguez no voy a caer en la provocación de Jorge Rodríguez yo vine a activar el quinto motor no me voy a referir a los motores cansados este es el pueblo guerrero combatiente y nosotros Jorge querido hermano hermano mayor ¿quién se ve más joven? ¿Jorge o yo? hermano mayor le dije vamos a organizar compañero hermano mayor Aristóbulo aquí si no puede ampararse que viva Aristóbulo carajo miren Aristóbulo vamos a hacer una exposición modelo que sea itinerante y que podamos replicar rápidamente en todos los estados del país donde el pueblo pueda llegar e inscribirse en cualquier de los 15 motores e incorporarse por ejemplo yo llegando aquí yo hice un videíto se los voy a mostrar ya lo colgué en el face en el face ¿quién tiene página de facebook? mira la cosa ¿quién tiene twitter? ¿quién tiene instagram? ¿quién tiene whatsapp? así es gracias ¿a quién? a chávez que inició la batalla de las redes sociales miren yo tengo aquí tenme aquí un momentico Miguel Ángelo miren lo que yo tengo aquí esta caja ¿no? bonita humilde una caja de un zapato de niño cuando yo llegué entré me encontré con un con bueno saludé al pueblo como siempre me acerqué a abrazarlo y había un muchacho y me extendió la caja me dijo me dio el teléfono se llama Luis Bastardo del estado Monaga de la EPS el Danto Luis Bastardo por favor tengan aquí hay que reunirse con Luis Bastardo ahorita mismo al salir de aquí aquí mismo en la plaza hacen la reunión con él y con la EPS Luis Bastardo me entregó esto que está aquí miren se los voy a mostrar ustedes saben que tengo aquí un milagro compañero comandante de F16 y Sukhoi Wilmar Castro Soteldo camarada coronel de la patria no está por ahí Lorena no está ahí en el interior del país compañeros compañeras miren lo que tengo aquí ministro Marcos Torres está en los club hoy miren lo que tengo aquí aquí tengo distintas muestras de harinas artesanales hechas de distintos productos agrícolas con los cuales se puede hacer la famosa y sabrosa arepa venezolana Luis Bastardo ¿dónde está Luis? ven acá tráete a Luis Bastardo es un muchacho con una barbita mira lo que tengo aquí les voy a mostrar una por una harina artesanal hecha de cambur el danto harina artesanal hecha de topocho aquí está la harina mira lista con esto se podrá hacer una arepita pequeñita pues para comer con nata harina artesanal hecha de carajota harina artesanal bueno de maíz que la vamos a seguir haciendo pero ahora la va a hacer el pueblo no los ladrones pelucones que se vayan los ladrones y el pueblo que tome las plantas para producir harina artesanal hecha de frijol frijol ahí viene Luis Bastardo tiene el nombre de un gran amigo un gran hermano que tuvimos y fue asesinado hace muchos años harina artesanal de yuca Caprile esta te la manda Jorge Rodríguez toma mándale su yuca al parásito del BMW como lo llama como lo llama Jorge no sé por qué lo llama parásito del BMW tampoco se lo voy a preguntar a Jorge porque ya estamos en la parte constructiva harina esta se mojó no se ve Aristóbulo ve bueno harinas artesanales hechas de diversos productos yo quiero que Luis Bastardo antes de pasar yo a hacer los anuncios de las inversiones que ha probado para incrementar la producción a nivel nacional de toda la economía comunal Luis camarada te felicito ven acá para que me des la mano y me des un abrazo Luis explica nuestra experiencia por favor gracias presidente de verdad lo quiero felicitar porque solamente en revolución se ve esto yo traje una misión hoy mi objetivo era entregarle esto en las manos al presidente y con la bendición de Dios se ha dado felicitaciones al presidente felicitaciones a mi hermoso pueblo muy humilde del municipio puncere a mi gente del estado monaga de nuestro pueblo a la gente que se está constituyendo en EPS en nuestra comunidad y todo esto lo hemos hecho con nuestro sacrificio con un molino que más adelante le tendremos que poner el nombre también del molino alguno de estos productos bueno presidente aquí le quiero explicar sobre las harinas alternativas que estamos creando en nuestra comunidad este curso comenzó a través de INSE también queremos felicitar a nuestro profesor muy humilde también que le metió el corazón a este proyecto al profesor Aldo de Benedicti y a nuestro asesor de proyecto Alexis Martínez que también nos ha apoyado mucho en este proyecto presidente aquí tenemos varias muestras de harina y nada es imposible cuando usted dijo que iba a expropiar empresa ya sabe cuál nos va a dejar nosotros usted sabe el revolucionario es hasta más grande del compromiso que se le presenta así es estamos en la disponibilidad de ayudar a todo consejo comunal a toda comuna que se nos presente que quiera aprender a elaborar estos productos solamente lo que tiene que poner el pasaje y la comida y nosotros les enseñamos a hacer todos estos productos más nada eso es lo que yo digo apoyarnos en el poder creador del pueblo en el poder creador del pueblo este es el poder que puede o va a venir la burguesía pelucona a salvar al pueblo jamás solo el pueblo salva al pueblo fíjense ustedes una harina de yuca los panaderos le tienen que dar un ejemplo mil kilos de yuca para que trabajen una semana perdón mil kilos de harina de trigo pues nosotros hacemos panes también y no dependemos 100% de la harina de trigo 40% 30% 50% de harina de yuca y 50% de harina de trigo entonces ellos también tienen que sembrar porque el presidente Maduro no le va a resolver todo nosotros colocamos nuestro granito de arena y el presidente también coloca su granito de arena él solo no va a poder todos juntos podemos lograr lo que queremos lograr ahí está la conciencia de un pueblo esa es la conciencia de un pueblo ajá además de harina de yuca que le da de entera al parásito aquel que más hacen ustedes mira yo quiero que el ministro Castro Soteldo mira tú has conseguido Luis Bastardo Luisito Luisito te dicen por allá sí popular Chelín Chelín sí mira Luis este hombre que está aquí Castro Soteldo es el hombre más insistente en todo lo que tú has traído el día de hoy porque es el momento de cambiar todas las costumbres que le crearon al pueblo en 100 años de rentismo petrolero y producir todo lo que nosotros comemos un nuevo esquema productivo más sano autóctono no hay que estar gastando dólares para traer hay que producir todo aquí Castro Soteldo gracias compañero presidente gracias Luis por permitirme tú y el presidente esta oportunidad y decirle a nuestra patria que esa insistencia la aprendimos precisamente de este pueblo presidente que nos ha mostrado cómo hacer cosas y a veces nosotros por la misma costumbre no las queremos ver y ya nuestros abuinas con corozos con materiales alternativos la la yuca que fue prácticamente la la ancestral el ancestral insumo para la producción de harina bueno la hemos venido produciendo desde hace muchos años el mañoco que nos enseñaron nuestros indígenas es harina de yuca también que mezclada con otras cositas hacen masas hacen platos muy agradables y yo creo que el cazabe entre otras cosas yo creo que este ejemplo que Luis nos está mostrando es una potencialidad en tubérculos y raíces que tenemos en todo el país que ninguno ha importado y que la semilla no es importada es criollita es criollita y hay una gran opción con un poquito de tecnología sencilla que tampoco tiene que ser importada porque esos bolinos se pueden producir en el país con tecnología bueno vamos para adelante para eso va a ser la feria de la agenda económica bolivariana para que vengan todos los proyectos como el de Luis Bastardo para integrarlo para que es el quinto motor el quinto motor es para articular la nueva economía que ha nacido en revolución la economía social la economía familiar comunitaria comunal la economía socialista articular el poder creador del único que puede el pueblo de Venezuela el pueblo en revolución gracias Luis voy a pasar a anunciar atención fíjense ustedes hoy estoy aprobando para que se inyecte de manera inmediata acelerada integrada a los distintos planes y proyectos que voy a describir y que vamos a activar hoy sábado 14 de mayo hoy sábado 14 de mayo hace 203 años un día como hoy el libertador Simón Bolívar empezaba la campaña admirable un aplauso de recuerdo a nuestro libertador Simón Bolívar 203 años campaña admirable que culminó un 6 de agosto del año 1813 con la victoria aquí entraron las tropas de Bolívar ya como libertador a fundar la segunda república fíjense ustedes para que estén pendientes sobre todo los periodistas las agencias internacionales la televisión española que nos quiere tanto a Rajoy saludito a Rajoy vale una pitica a Rajoy desde aquí por favor saludito al fascismo fíjense ustedes como nosotros nos censuran claro en el exterior como nos defendemos si todos los días mienten sobre nosotros y sobre la revolución todos los días bueno Luis gracias hermano un abrazo pues para adelante un aplauso para Luis ahora voy a describir estos 7 proyectos estos 7 proyectos de aceleración productiva integral del quinto motor he decidido transferir recursos de manera inmediata por el orden de 7.491 millones de bolívares para 7 grandes proyectos productivos del motor número 5 del poder comunal en primer lugar estoy aprobando proyectos de producción agrícola vegetal y agrícola animal 107 proyectos a nivel nacional que engloban 187 mil 825 hectáreas sembradas con técnicas de máxima eficiencia para producir 14 rubros de este motor este dinero va directamente para consolidar esta producción se trata de producción de arroz maíz blanco maíz amarillo sorgo cebolla tomate pimentón caraota frijol papa zanahoria yuca café y cacao y 270 mil 315 toneladas de proteína animal vinculado vinculado a más de 24 mil productores es el primer envión de estos 7 mil millones 107 proyectos a los cuales se le va a inyectar de manera directa recursos que tenemos disponibles 3 mil 321 millones para el poder productivo del quinto motor ¿para quién? para los consejos comunales para las comunas bueno por eso es la feria que vamos a instalar para ir entregando en la feria como vamos a entregar hoy los recursos constantes y sonantes y ustedes mira contraloría comunal contraloría popular que no se desvíe que no se malgaste ni se pierda un solo bolívar del pueblo para producir sus alimentos compromiso máximo compromiso en segundo lugar 159 proyectos a nivel nacional de vialidad agrícola construcción y mejoramiento de vialidad y todo lo que tiene que ver con la capacidad para entrar y salir de los centros productivos es un programa de transferencia de recursos al poder popular a través del consejo federal de gobierno por el orden de 1.198 millones de bolívares para vialidad agrícola comunal aprobado igualmente una inversión en tercer lugar de 300 millones de bolívares para seguir fortaleciendo la capacidad logística de vehículos de carga ahí tenemos algunos de los vehículos mira esa maravilla toca mira lo que no tiene muy fuerte es la corneta tremendo vehículo pues estamos entregando hoy 295 camiones a nivel nacional a distintas comunas yo pido al ministerio de las comunas que informe con detalle compañero del puesto de comando aquí es donde se se pone en evidencia la necesidad de la comunicación Luis José Marcano por ejemplo si a la comuna voy a poner un nombre la comuna Manuelita Sainz de por allá de Duaca le están entregando el camión y el de financiamiento los compañeros del ministerio tú Luis José yo mismo podemos llamar a una radio comunitaria a una radio local podemos accionar a través de las redes para informarle a esa comuna y al pueblo de Duaca que le estamos entregando estos camiones el financiamiento las semillas para que el pueblo sepa vamos a activar un poderoso sistema de multiplicación de la información de la motivación del pueblo ya ustedes lo tienen listo yo digo esto porque ellos ya lo tienen listo ellos tienen ya censada 10 mil medios de comunicación locales comunitarios alternativos a lo largo y ancho de todo el país en cuarto lugar voy a probar atención 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 los CLAP ¿cómo van los CLAP hoy Erika Aristóbulo ¿quiénes forman parte de los CLAP aquí? muy bien ¿cómo está el plan de los CLAP Aristóbulo bueno Aristóbulo me das esa información en vivo ahorita ahora estoy aprobando 500 millones de bolívares para instalar 500 nuevos mercados comunales en manos de los CLAP 500 nuevos mercados comunales a cielo abierto en manos de los CLAP para que tengan su inversión ¿cómo van los CLAP hoy? profesor bueno presidente hasta la fecha se han constituido 9.846 comités locales de abastecimiento y producción 9.846 vamos a paso seguro a paso seguro los CLAP tienen que ser una realidad los CLAP tienen que ser una creación del pueblo yo quiero que ustedes me entiendan bien no estamos jugando carrito que es una cosa muy seria para los niños estamos haciendo la nueva revolución económica que necesitamos para derrotar a los pelucones y a la oligarquía todo el poder para los CLAP no es una consigna hueca todo el poder para los CLAP punto y círculo y gobernar ustedes los Mercal los Pedeval y todo el sistema distributivo local en quinto lugar además en quinto lugar yo quisiera que este programa lo explicara la viceministra financiamiento para la nueva arquitectura y el programa de ahorro comunal uno por uno adelante compañera si presidente eso es como todo cumpliendo instrucciones de lo que fue todo el diseño de la arquitectura financiera y las leyes del poder popular que liderizó nuestro presidente Hugo Chávez él hablaba cuando hablaba de la construcción de la economía comunal que como hemos visto no es marginal hay que seguir construyendo en el imaginario colectivo que la economía comunal tiene capacidad instalada y tiene escala semi industrial e industrial y él decía que estas empresas tienen tres fondos de reinversión en la ley de la economía comunal y ya hay muchas comunas y consejos comunales que activaron el banco de la comuna que lo diseñó nuestro comandante Chávez quienes tienen activado aquí el banco comunal levanten la mano que es comuna correcto tenemos que seguirlo impulsando porque de alguna otra manera no hemos quedado rezagados en esa instancia tan importante y nuestro presidente decía que de las actividades socioproductivas que va desarrollando la comuna hay que reinvertir y ahorrar ¿cuál es esta política? un estímulo si la comuna que hay dos ejemplos que van a recibir hoy si una comuna ahorró ya sea por la vaca de sus habitantes por una política de ahorro ya sea como en muchos casos del litro de leche diario que producen los productores uno o dos bolívares fueron ahorrando y hay comunas que han ahorrado 13 millones de bolívares que han reinvertido en vialidad que han reinvertido en cosas sociales entonces ¿qué es lo que está haciendo Chávez? ¿y Chávez qué nos decía? si tú ahorras 13 millones yo te doy 13 millones más y juntos potenciamos las obras dentro de tu comunidad es muy importante que se encienda el ahorro comunal en los consejos comunales en las comunas para también potenciar la arquitectura financiera necesaria para vencer la guerra económica bueno aquí estamos aprobando 38 millones millones de bolívares para la comuna Guerreros Zamoranos Estado Cogedes y el Consejo de Campesinos y Campesinas San Isidro Labrador de Municipio Pedraza Estado Barinas dos experiencias exitosas Aristóbulo hay que incrementar a través del Fondo Interterritorial todo el financiamiento de la banca comunal en sexto lugar esto es muy importante estoy aprobando para la producción textil y de artículos de higiene para los CLAP para promover fíjense ustedes un proyecto para promover la producción de un millón quinientos mil kits de uniformes escolares que cosa tan buena miren yo digo desde ya vamos a montar un millón quinientos mil kits más vamos a duplicar la meta si se puede fíjense ustedes y además productos de limpieza para los CLAP para atender a más de trescientas quince mil familias esto va a ser una inversión que vamos a entregar de inmediato de trescientos doce millones de bolívares para el sexto proyecto de producción textil y este séptimo el lanzamiento de la micción de la micromisión agroalimentaria esto lo ha trabajado en detalle el profesor Aristóbulo Isturi con los compañeros del ministerio de comunas y yo quisiera que Aristóbulo lo explicara asumiéramos este compromiso me están solicitando mil setecientos cincuenta millones de bolívares pero primero quiero escuchar el proyecto presidente el presidente Chávez hizo una gran inversión en plantas para la agroindustria de distintos tipos y muchos alcaldes y gobernaciones han hecho esfuerzo por culminarla porque estaban paralizadas esas plantas y algunos hemos logrado ponerla a funcionar pero no están al cien por ciento de la producción por allí están los compatriotas por ejemplo de Valle de Guanape que tiene una planta de harina de maíz los compatriotas de Aragua de Barcelona tienen planta de harina de maíz las plantas de Lácteo los Andes de Guaribe de Monagas en distintas partes lo que se trata presidente en vez de nosotros seguir invirtiendo para comprar producto y traerlo de fuera dirigir los recursos en inversión para recuperar esta planta y ponerla a producir el cien por ciento vamos a poner y a recuperar todas nuestras plantas de agroindustria de leche de grano empaquetadoras plantas de harina de pescado de producción de alimentos para animales etcétera etcétera presidente se trata de una inversión para el mantenimiento correctivo y equipamiento de quince plantas procesadoras de harina la recuperación reactivación y reimpulso para puesta en marcha de plantas de alimentos balanceados para animales silos de almacenamiento plantas procesadoras de conservación y almacenamiento de alimentos y además la incorporación laboral de jóvenes al proceso de recuperación productiva en el marco del plan jóvenes del barrio que vivan los jóvenes del barrio aquí tenemos me están solicitando mil setecientos cincuenta millones de bolívares aprobado ejecútense de inmediato este proyecto y todo esto con el perdón de ustedes voy a parar para acercarme un poquito más allá estamos mejor aquí ¿verdad? bueno todo esto suma estos siete proyectos integrados repito siete mil cuatrocientos noventa y un millones de bolívares y todo esto además que va a generar productos que va a generar fuerza económica que va a generar fuerza productiva todo esto además genera trabajo empleo ocupación útil genera valores ¿verdad? valores que es lo que nosotros tenemos que ir levantando el valor del trabajo de la solidaridad para consolidar la paz que nos hablaba el alcalde Jorge Rodríguez es muy importante que incrementemos la conciencia todos los días la paz porque el plan que hay de la oligarquía es perturbar la paz no lo han logrado no lo van a lograr el mandado que le le ordenaron hacer en Venezuela es llenarnos de violencia ustedes saben para qué para justificar una intervención extranjera en Venezuela algunos les sonará extremista si pero no es extremista que yo lo diga es que ellos piensen en hacerlo y lo hayan activado yo ayer mostré en cadena nacional un video de un asesino que odiado y odia a Bolívar y odia a Venezuela el expresidente Álvaro Uribe Vélez él dijo una de las cosas compatriotas más graves que jamás una autoridad un expresidente en Colombia o en América haya dicho sobre Venezuela ayer llamó a una intervención armada de un ejército extranjero en esta tierra sagrada hoy la fuerza armada nacional bolivariana emitió un comunicado muy claro y contundente y el próximo sábado he convocado a ejercicios militares nacionales de la fuerza armada del pueblo y de las milicias para prepararnos para cualquier escenario porque esta tierra es sagrada y debemos hacerle respetar el próximo sábado 21 de mayo a prepararse para defender la tierra para defender a nuestros hijos para defender el derecho a la paz que tenemos cobarde Álvaro Uribe es financiista tutor político del asesino que está en Ramo Verde por asesino y fascista es tutor político y financiista de los grupos criminales paramilitares que andan por ahí miren es muy grave lo que el dijo yo creo que lo que ha hecho Álvaro Uribe constituye un delito internacional y Venezuela va a activar yo le pido al ministerio público al poder judicial que activemos todas las acciones nacionales internacionales para enjuiciar a Álvaro Uribe y para solicitarnos a nivel internacional no vamos a permitir que se amenace la paz del país yo le pido al poder público nacional es muy grave y con el mazo listo caballero unión cívico unión cívico-militar alguna gente a veces trata de manera banal y ligera estas amenazas yo no yo las tomo muy en serio porque Álvaro Uribe es un paraco asesino es un asesino y nosotros tenemos que ir consolidando por eso es que yo hablo todos los días de ganar la paz todos los días tenemos que ganar la paz con el trabajo con el estudio con la lucha por eso el próximo 21 de mayo le vamos a decir el imperialismo a la derecha internacional y a Álvaro Uribe Vélez aquí está el pueblo con su instrumento de labranza en una mano y con la otra con un fusil con un lanzamisiles con un cañón con un tanque para defender esta tierra sagrada de los libertadores de América no saben lo que somos capaces de hacer y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra escansa y más que nadie se duerma en los laureles tenemos que defender este país con la constitución con las leyes con la justicia con el trabajo con la educación con la conciencia y con los fusiles también con los hierros del trabajo y con todos los hierros de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que es decir de nuestra patria así que buen día hoy sábado 14 de mayo a 203 años del inicio de la campaña admirable podemos decir bendito día 13 de mayo bendita Venezuela bendito quinto motor comunal los felicito comuneros los felicito hombres y mujeres de la patria sigamos trabajando sigamos produciendo que la victoria nos pertenece que viva el poder comunal chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre ками y y y ¡Gracias! Por su atención, sigamos haciendo parte. Desarrollo de diferentes proyectos, específicamente siete, para avanzar hacia la consolidación de esta agenda económica olivariana. Con la información retornamos a los estudios. Adelante.